2 Muy bien, damos, de nuevo 1 2 Muy bien, vamos, de nuevo 1 2, vamos Muy bien, vamos Tiene un poquito la rodilla ahí 1 2 Muy bien, vamos 2 más, 2 más Vamos, 1 2 1 más, 1 más, vamos 1 2 Ok, muy bien Ahora lo vamos a hacer